La estrella cubana de reggaetón, el Tiger, cuyo nombre real es José Manuel Carvajal Saldívar, se encuentra en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza en Miami. La bala rozó su cráneo, dejándolo en una lucha por su vida. Conocido por éxitos como La Historia y La Cura, la influencia del Tiger en la música urbana es innegable. Al difundirse la noticia del tiroteo, las redes sociales se inundaron de muestras de apoyo por parte de sus fans y colegas. La comunidad se está uniendo, enviando oraciones y vibras positivas para su recuperación. La policía está investigando activamente, descartando la posibilidad de una herida de bala autoinfligida e intentando reconstruir lo que sucedió fuera del hospital. Este trágico incidente ha unido a la comunidad cubana y al mundo de la música, demostrando que en tiempos difíciles brillan la empatía y la humanidad. El espíritu del Tiger y el apoyo inquebrantable de sus fans y colegas ofrecen un faro de esperanza en este momento oscuro. Únete a las oraciones y esperemos la pronta recuperación del Tiger. Mantente fuerte el Tiger, tu comunidad está contigo.